¡Hola, hola! Amigas y amigos, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos una vez más a este canal. En esta oportunidad con un podcast con una actriz y cantante de Netflix de Telemundo, muy conocida por su papel de Betty en New York y, por supuesto, próximamente en la pantalla grande. No puedo creerlo, estoy súper emocionada porque ya te he visto anteriormente en otros podcasts. Me llega muchísimo tu personalidad, creo que tienes muchísimo talento. Amigas y amigos, hoy me encuentro con nada más y nada menos que Elifer Torres. ¡Hola, Elifer! ¿Cómo estás? ¡Hola! Muy bien, muy feliz de estar contigo, de platicar contigo y ya. ¡Qué linda presentación! Muchas gracias. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tu talento y por prestarte para conversar en este podcast que yo creo que vamos a dejar, uff, sacar muchas cosas que al rato como que como mujeres nos tragamos, ¿no? Y no terminamos como de liberar. Así que, ¿te gustaría decir de qué vamos a hablar hoy o lo digo yo? Sí, las dos al mismo tiempo. ¿Ok? Bueno, amigas y amigos, el tema de hoy es... No es amor, es machismo. Se va a poner intensa la cosa, ¿no crees? Sí, sí, mucho. Porque aparte creo que tenemos normalizadas y romantizadas tantas violencias y tantas cosas que ocurren tan comúnmente que ni nos damos cuenta. Que justo esta conversación que... Era necesaria, ¿no? Sí, es muy necesaria. A ver, es que, ¿sabes? Yo creo que por ahí Disney también nos enseñó cosas que uno dice... No, me hiciste mal. O sea, ¿sabes? Me gusta La Cenicienta, pero La Cenicienta es la película de que no tendrías que ver para entender cómo tener una relación sana y no machista, ¿no? O sea, La Cenicienta te enseña de que tienes que ser esta mujer sufrida y de que va a venir tu príncipe azul a salvarte. Y realmente, pues, tenemos que aprender a salvarnos cada una de nosotras. No necesitamos ese príncipe azul, ni las mujeres, ni los hombres, o sea... Y toda esta concepción del amor romántico, precisamente, de Disney y estas historias que nos cuentan, pues, que no, ¿no? O sea, que no apliquen al mundo de nosotros, ¿no? O sea, también, si nos vamos a analizar, cada una de las historias son horribles, o sea... Sí, las historias detrás del cuento son súper turbias, ¿no? No, no, y las que están, o sea, las que están súper romantizadas. O sea, por ejemplo, Bella, que se enamora de la bestia, es como güey, te estás literalmente enamorando de tu secuestrador, me parece horrible y trágico y asqueroso. También Pocahontas, que se está enamorando de un güey que está violando y matando y llegando a conquistar su espacio de nativoamericana y se enamora de... No, y la historia real de Pocahontas es súper turbia, recién la leí, es unos días, no la voy a contar porque no los quiero espantar, pero, o sea, es una historia bien horrenda. Las caricaturas me gustan, no les voy a decir que no, al final del día son películas que marcaron mi infancia porque estaban bonitas y soy re fan de los ratoncitos, de la cinecita y demás. Pero bueno, hay muchas cosas que tenemos que desaprender. Eso. Por ejemplo, yo tenía una amiga que me decía que a ella le gustaba que la celaran porque sentía que si su novio, si su pareja no la celaba, no le importaba tanto. Y yo, honestamente, creo que hay maneras más lindas, más románticas, gestos diferentes que puedes hacer para demostrarle a tu pareja que le importas y celarla no necesariamente es uno. Para mí es un poco al revés, ¿no? O sea, que confíen en mí. Yo creo que no hay acto de amor más grande que entregar tu confianza y decir, güey, confío plenamente en ti porque sé que eres honesta, que sé que eres íntegra o íntegro, ¿no? Y sé que no me... que estás respetando los acuerdos que marcamos porque tiene mucho también que ver con acuerdos. Entonces, para mí los celos son una base, o sea, para mí, ¿no? O sea, creo que los celos son violencia, ¿no? No es amor, es machismo. O sea, esta idea de, ay no, que me sene, güey, qué horror. Sí, amigos del MSL. Pues esta idea como del control y esta idea de poder manejar a la persona como nosotros querramos y que se comporte exactamente como nosotros queremos que se comporte. O sea, va creciendo, ¿no? O sea, al principio pueden ser actos mínimos de celos, pero esas cosas van creciendo y son actitudes que si dejas que crezcan se pueden convertir en algo extremadamente tóxico que creo que no es normal y creo que no está bien. A ver, como por ejemplo, en principio pueden ser como comentarios de ¿Por qué siempre tan cerca es a tu amigo del trabajo? O, ay, es que tú solo mejores amigos tienes, ¿no? Empieza porque todo inicia con comentarios pequeños y luego de esa cosita en cosita termina siendo en que también te cela con tus amigas. Es que tú nunca quieres estar conmigo, solo quieres estar con tus amigas. Y entonces luego ya te quedas sola, ya no tienes ni familia, ni amigos, ni amigas. Y pues obviamente esos celos terminan haciendo que tu única persona que te dé confort, digamos, o que te dé compañía, sea tu pareja. Y yo creo que eso es lo que se busca, ¿no? O sea, eso es ejercer un control sobre alguien porque al final te quedas sin recursos o sin personas con quien estar. Y entonces es como, bueno, me queda este güey. Ajá, ¿cómo me voy a ir, no? Sí, es lo único que tengo. Entonces esta idea que instala, o sea, a partir de violencia y de ligeras comentarios que instala en nuestra cabeza de no eres suficiente, tú solamente yo te puedo amar, no sé, eso es súper violento decir. O sea, una vez un ex, por algo ese ex novio me dijo como, es que nadie te va a amar como yo y quebró. A ver, ¿sabes? Todo lo violento y lo que está implying, ¿no? Como oculto en eso es horrible. Yo creo que ese comentario, particularmente esa persona, o cuando te lo hacen, viene de un lugar de nadie te va a amar más y mejor que yo. Y es como, no, dude, o sea, al revés, ¿no? Lo que estás diciendo es que, pues, no sé si te sientes digna de ser amada por otra persona, o sea, que no voy a tener la capacidad de amar, o que alguien más no va a tener la capacidad de amar, o sea, es violento, ¿no? Y es esa cosa de, solo yo puedo hacerte feliz y solo yo puedo, y otra vez es el control. Y no hay discurso más falso, ¿sabes? Pero todas y todos caemos en algún punto en ese tema de nadie te va a amar y de creérnoslo a veces. Es que, no sé si a ti en algún momento te pasó, a mí sí me pasó que, yo sí decía, ay, no, es que yo tengo una familia muy complicada o tengo un contexto muy complicado y va a estar difícil que otro chico me haga caso, ¿no? Y después me cuenta, no, eso es mentira. O sea, siempre hay cuantos millones de personas en el mundo, ¿cómo puedo pensar yo que no voy a conseguir a una pareja? O a alguien más que le guste, a alguien más que esté dispuesto también a atravesar la situación difícil de que yo estoy viviendo conmigo, o personas que tengan situaciones incluso más difíciles. O sea, hay muchas personas en el mundo. Pero creerte que nadie más te va a amar es, primero, la estupidez más grande que te puedes creer y, segundo, pues, obviamente es lo peor que te puedes hacer a ti misma, ¿no? Porque entonces vas a estar en un lugar en donde no te sientes feliz por miedo a poder estar mejor. Justo. Yo siento que esa es de las cosas más tristes cuando estás en una relación donde ya no quieres estar. Que el no poder salir, ¿no? O sea, muchas personas, y lo he visto en diferentes podcasts o en películas o lugares, es como, ¿por qué no se sale si están en una circunstancia tan violenta? ¿Por qué no solamente lo cortan? Pues porque a veces no es tan fácil darnos cuenta del valor que tenemos como personas, ¿no? O sea, de, bueno, de lo valiosas que somos y de que tenemos la capacidad de hacerlo todo solas. O sea, para mí eso fue un conflicto bien denso, ¿no? O sea, en mi camino al amor propio era como un miedo. O sea, despertaba a veces y me daba miedo así estar sola y decir, güey, es que no sé hacer un montón de cosas solas. Sola, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago? O sea, y sí se puede. ¿Y cómo le hiciste? ¿Aprendiste? Sí, hice una lista de las cosas que he hecho sola. De las cosas muy chidas que he hecho sola, ¿no? Por ejemplo, escribí, o sea, para demostrarme a mí que sí puedo. Y ver atrás y decir, todas estas cosas las he construido sola. Y obviamente también con ayuda de otras mujeres quizá, o de mis amigas, o de mi familia. Pero no depender de un sujeto, ¿no? O de una pareja romántica, emocional, como quieran decirlo. Es como que hice esta lista que me reafirmaba que Elifer puede sola, con lo que quiera poder, ¿sabes? Estoy de acuerdo con esto que dices y yo siento que muchas veces las mujeres atravesamos este rollo que los hombres no. Las mujeres muchas veces tenemos que probarnos a nosotras mismas que podemos. Y los hombres no atravesan por eso. Porque los hombres nunca se lo cuestionan, ¿me entiendes? O sea, y yo he escuchado a muchas amigas y yo atravesé por lo mismo. Yo me fui a vivir sola a los 25 años y yo decía, yo quiero irme a vivir sola porque yo quiero demostrarme que puedo pagar mis cuentas, que puedo ordenar y limpiar mi casa, que puedo cocinar, que puedo mantenerme yo sola. Y que no necesito de una pareja, que no necesito de mis papás, que puedo yo sola. Pero veo a muchas amigas y me dicen, sí, a mí también me encantaría irme a vivir sola porque necesito y quiero demostrarme que puedo. Y veo a muchos hombres, ¿no? Y los hombres no necesitan demostrárselo a sí mismos. Porque el sistema... A ver, aquí viene Elifer Intensa. Feminismo interseccional. Sí, sí, voy a ser esa persona. Justo. ¿Y por qué no lo enfrentan y por qué las morras sí? ¿No? Y es porque históricamente, culturalmente, el patriarcado es un sistema. Y al sistema le funciona eso, ¿no? O sea, estas estructuras de roles de género y de estereotipos de género que ya hace que todo funcione, ¿no? Y entonces a nosotras nos toca demostrarnos, a nosotras que sí podemos. Que si bien nunca nos dijeron directamente de, ¿ustedes, las mujeres, no pueden hacerlo? Lo veíamos en todas las películas. Lo veíamos en las leyes mismas, ¿no? O sea, que las mujeres no tenían derecho al voto, ¿no? Que ni siquiera podían trabajar. O sea, que ni siquiera podían decir... Todavía hay países en donde matan a las mujeres por tener libertad de expresión. Por decir algo muchísimo menos de lo que estamos diciendo nosotras. O sea, es porque históricamente y culturalmente el sistema está diseñado por y para hombres. Entonces, obviamente, nunca se van a cuestionar si pueden o no. Porque it's given. Obviamente puedo, soy vato. Sí, y a la fecha tenemos que mostrarnos a nosotras mismas que podemos. Y yo te voy a decir algo. Yo lo he hecho y se lo recomendaría a cualquier mujer. O sea, sí es cierto que no es justo que nos tengamos que mostrar a nosotras mismas. Y que sintamos esa necesidad. Pero el hacerlo y cumplirlo, uff, te da una satisfacción grandísima. Porque como te han enseñado todo el tiempo que necesitas de un hombre, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que le dolió muchísimo a mi familia fue el hecho que yo me fuera de la casa a vivir sola. Y no que me fuera casada. Porque mi familia y mi mamá esperaba que yo me fuera casada de la casa. El hecho de yo demostrarles, yo pude sola. Yo puedo sola y no necesito un hombre. Porque sentía que era muchísimo. A mi mamá no le importaba mucho de que con quién me fuera. Pero quería que me fuera casada. Porque eso era lo que ella veía que era lo mejor para su hija irse casada, ¿no? Justo. Y el hecho de que creo que hoy en día, vean, que me fui. No me fui casada. Y estoy bien. Incluso estoy muchísimo mejor de lo que esperaban. Es como, no sé, es una satisfacción grandísima de decir, no necesito a un hombre, necesito a una pareja. Y hoy tengo un novio. Y también estoy muy bien con mi novio. Y somos un equipo. Pero tú lo elegiste. Sí. Tú elegiste tu camino desde el... O sea, todo lo que me estás contando me habla de una mujer muy fuerte y una mujer que está eligiendo su camino y que está, pues sí, tomando las riendas de las cosas que quieres hacer, ¿no? Y tampoco juzgo, ni deberíamos, ¿no? De juzgar a tu mamá, por ejemplo, o a mi mamá o a otras generaciones. Porque tampoco es justificación que vengan de otra generación. Pero también es algo que, si bien no se los dijeron, es parte del sistema otra vez y es tan fuerte que... Sí, todos caemos en algún punto, ¿no? Está tan engranado en nuestra cabeza que es difícil deconstruirlo. Y es difícil destruirlo y es difícil cambiarlo. Porque, pues, es como, no sé, una joroba, pienso, ¿no? O sea, si llevas toda tu vida caminando así, es muy difícil que tu espalda vaya a estar recta, ¿no? O sea, no es un ejemplo porque ahorita me sentí con una joroba. Pero, ¿sabes? O sea, como esas cosas que es tan difícil de cambiar, pero que sí se puede y... Y que justamente mujeres, al ver a otras mujeres hacerlo, se inspiran, ¿no? Por ejemplo, yo te escucho y digo, wow, qué increíble. Y muy seguramente habrá otras mujeres, niñas, personas que nos están viendo y se inspiran a partir de eso y digan, claro, yo quiero eso para mí. O sea, yo quiero ser dueña de mi vida y ser dueña de mis decisiones. Sí, ¿sabes? Algo que justamente me pareció muy fuerte en ese proceso fue el hecho que yo sabía que, por ejemplo, para mí era más fácil seguir en la casa de mis papás o incluso casarme y mudarme con este novio que tenía en ese entonces, mi vida hubiese sido más sencilla porque para este entonces, cuando yo me mudé de la casa de mis papás, mi novio no le gustó la idea de que yo me mudara sola porque él quería que yo me mudara con él. Yo sí quería mudarme sola, ¿no? Y habían como que cosas que al final del día no me hacían sentir segura de mudarme con esta persona. Me cortó porque me quería mudar sola y no me quise mudar con él, ¿no? En resumidas cuentas, eso fue lo que inicia como que los problemas, ¿no? ¿Me hubiese sido más fácil seguir con esa persona? Sí. ¿O hubiese sido más fácil que me casara? Sí. Pero el hecho de haber atravesado por ese momento difícil, pero que fuese mi decisión y serme fiel a mí misma y que en ese momento me abandonaron, digamos, básicamente mi familia estaba peleando conmigo, también mi novio, o sea, también estaba como bastante lejana de mis amigas, pero aún así yo dije, no, o sea, me duele pero esto es lo que quiero y lo seguí haciendo y al final del día, pues, fue un proceso difícil, pero yo tomé mis decisiones. O sea, y el poder que hay en darnos cuenta que sí somos dueñas de nuestras decisiones es denso. O sea, porque yo tampoco sabía que era dueña de mis decisiones, yo tampoco sabía que podía elegir a dónde ir y que podía elegir algo distinto. Algo distinto. Y que podía elegir algo distinto a lo que había visto y con lo que había crecido y la forma en la que yo quería relacionarme con otras personas o en la que yo quería, pues, construir mi independencia, literalmente, ¿no? O sea, la conclusión de todo esto que hablamos es precisamente eso, que como que existen muchos roles, ¿no? Muchos roles de género y muchas cosas que pareciera que están escritas en piedra y que no necesariamente lo están, como el hecho de que te tienes que casar, que tienes que tener hijos. Y he escuchado yo muchísimo este discurso de, no, es que una mujer no es plena si no tiene hijos, la mujer tiene que vivir la maternidad. Y yo creo que sí hay que comprender que hoy en día ya no solamente somos esos seres que nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? O sea, somos personas racionales y conscientes y tenemos diferentes sueños. Yo, por ejemplo, te puedo decir, nunca he soñado, nunca en mi vida, de verdad, pero ni desde que soy pequeña, nunca he soñado ni con casarme y nunca he soñado con tener hijos. Y hace 10 años tú me preguntabas, ¿te mirabas casándote? Y yo, no, es que yo nunca he soñado así irme vestida de blanco y todo el rollo. No, he soñado que me casé con los Jonas Brothers, pero no me he soñado en la boda, ¿me entiendes? No me he soñado en la boda, nunca me he soñado con hijos. Y he escuchado a otras amigas que me dicen, yo siempre soñé con ser mamá. Y está bien, pero yo, hoy por hoy no te digo, no quiero tener hijos nunca en mi vida, porque ahora ya decidí que no quiero poner el nunca para nada y nada, pero no es algo que quiero ahora, no es algo que he querido y no es algo que no sé si voy a querer. Simplemente no te digo no, 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 porque no quiero decirle no a nada, pero no lo veo. Y creo que podría ser muy feliz aún no teniendo hijos, ¿no? A uno casándome, a uno haciendo muchas cosas que a lo mejor a mi mamá se le hicieron muy feliz. Claro, es que justo es eso. Creo que la verdadera libertad está en poder decidir lo que quieres para tu vida. Seas el género que seas, seas quien seas, ¿no? Poder elegir el camino de tu vida. Creo que esa es la verdadera libertad. Justo yo tampoco sueño con una boda y nunca he soñado con una boda y tampoco mi más grande anhelo es ser mamá. O sea, tengo como muchos, un montón de sueños y cosas que quiero cumplir y lograr antes que ser mamá o esposa o lo que sea. Y está perfecto si hay gente que sí quiere eso para su vida. Está increíble. Pero si no, tampoco sentirnos culpables, ¿no? Y saber que lo que tú decías, ¿no? Que podemos elegir distinto. Que como morras podemos tomar el camino lo que querramos y cualquiera está bien. Y se llama escucharnos y es el saber lo que quiero. Porque sí, soy capaz de saber lo que quiero como cualquier otra persona. Yo creo que tu cuerpo, lo leí en un libro, ¿no? Decía, tu cuerpo, o sea, ajá, este, ¿no? Sabe lo que quieres antes que tú. Entonces yo ya me dejo guiar un montón por lo que estoy sintiendo. O sea, si en un lugar no me siento cómoda, pues es momento de retirarnos, ¿no? Porque no me siento cómoda. O si en un lugar empiezo a sentir como, me siento rara, no sé qué pedo, me escucho, no sé, y me escucho. Y dicen, miren con un vato. Si estoy con un vato y algo que dice me causa ruido, ya no es como, ay, no voy a decir nada para que me acepte y me ame y me quiera. Mell, me siento incómoda y lo digo y lo verbalizo, ¿no? A veces también verbalizarlo hace que cambie. Decir, ah, bueno, esto es lo que estoy sintiendo ahora, ¿no? También esta idea, a mí me pasaba un montón, de tener que gustarle a los vatos sin cuestionarme primero si a mí me gustan. Yo no tenía esa práctica y mi terapeuta me hizo verlo, ¿no? O sea, me decía, güey, tú ni siquiera te... O sea, tú estás con alguien y estás como, ay, le quiero gustar. Obvio, le quiero gustar. Obvio, le voy a gustar. Ajá. ¿A ti te gusta? O sea, güey, esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿A mí me gusta esta persona? No, pues nada más es buena onda. Pues, güey, a la mierda. O sea, no es ahí, ¿no? Y a mí no... O sea, yo de verdad no me pasaba por la mente. Y ahora me ha cambiado mucho la forma en la que me relaciono porque ahora sí salgo únicamente y exclusivamente con personas que me encantan. Pero porque primero te cuestionas ¿Qué quiero yo? Ajá. O sea, ¿me gusta? Sí, ok. Pero no solo es que me guste porque otra cosa es esto, ¿no? Que no todo lo que me gusta es bueno para mí. Sí. No, eso es súper difícil. Y hay vatos que, güey, te gustan pero no son buenos para ti. Y no te hacen crecer y te hacen sentir mal y no ven tu valor. Y o sea, entonces, a la mierda porque, o sea, perdón que hablo así, pero pues no sirve. Entonces, bueno, aunque me guste, no es bueno para mí, me retiro amablemente. Y es súper difícil ponerte esos límites porque normalmente te vas con lo que te gusta y no con lo que te hace bien, ¿no? Justo. Y no solamente es en las relaciones de pareja, sino es en todo. Muchas veces en la comida eliges lo que te gusta y no lo que te hace bien. Con las amistades te vas con las personas que te caen bien, pero no con las personas que te hacen bien. Y entonces es súper difícil sentarte, cuestionarte y llegar a la conclusión de tengo que irme con lo que me hace bien y no con lo que me gusta porque tengo que buscar siempre mi bien primero, ¿no? Exacto. Es buscar el bienestar siempre y creo que sí hay un punto de balance en donde podemos encontrar las cosas que nos gustan y las cosas que nos hacen bien. O sea, sí existe ese lugar donde estoy feliz, me gusta y me hace muy bien. O sea, sí existen esas personas, sí existen esos lugares, sí existen esos trabajos. También leí el otro día, ¿no? Pero pues es que hay que empezar a generar espacio para esas cosas porque si yo sigo con algo que no me gusta y que no me hace bien, pues no le estoy dejando espacio a que llegue lo que sí me gusta y me hace bien. Entonces es quitar personas, cosas, situaciones de mi vida para que lo otro tenga espacio para llegar, ¿no? O sea, y yo estar segura de lo que quiero. ¿Qué es lo que pasa con las relaciones tóxicas, ¿no? Sí. Que estás en una relación que ya no te hace sentir bien, que te causa ansiedad, que te hace sentir triste, que cuando estás con esa persona sientes ansiedad y por estar con esa persona que te hace sentir mal, no le das chance a que llegue el resto de personas que te pueden hacer sentir bien. Exactamente. Entonces estás atorado en un lugar en donde no vas a salir hasta que no decidas salir. Porque a veces es difícil, o sea, justo recientemente estuve en una situación en donde a mí la persona me encantaba. Te podría decir que todavía me gusta, me encanta, le tengo muchísimo amor y afecto y le admiro muchísimo ser una persona que ¡guau! Pero no me hacía bien, no me hacía bien, me hacía sentir ansiedad, me hacía sentir inseguridades, me hacía sentir... No me daba lo que yo necesitaba, o sea, porque también se trata de saber qué quiero y qué necesito. O sea, no solo se trata de ¡Ay, sí! ¡Ah, pareja! Las parejas y las relaciones chidas se construyen. No solo nacen y surgen de la nada. No, como todo lo bueno en la vida se construye y son acuerdos y son cosas y qué quiero y qué necesito. Ayer justo fui a una date y lo primero que le dije fue como, a ver, nos gustamos, eso es obvio, si no, no estaríamos sentados aquí. También soy súper directa ya porque me da hueva perder el tiempo. Dije, ¿tú qué quieres? Y el dude como, dude es nuestra primera cita. Y yo, sí, pero yo tengo muy claro que quiero una relación. O sea, yo no planeo, pásala bien, fluir. No, güey, yo quiero una relación. ¿Tú quieres eso? Y ya él me dijo, sí. Ah, perfecto, entonces podemos seguir dateando y ver si surge una relación y ver a partir de la relación cómo la construimos y qué acuerdos queremos. Creo que eso, mucha gente diría, no, pero es que qué intensa, eso no lo dices en la primera cita, pero te cuento que yo con mi novio, yo con Alejandro, él sí me lo dijo en la primera cita. Salimos, terminamos la cita y él me dice, bueno, mira, a mí me gustaría seguir saliendo contigo, la verdad es que me gustas, me pareces atractiva y quiero seguirte conociendo. Y yo acababa de terminar una relación hace no mucho tiempo, hace como dos meses, una relación de casi cinco años. Yo no quería novio, no quería ver hombres, o sea, en lo absoluto, de verdad. Irónicamente, aunque no quería tener novio, el amor me encontró. No quería tener novio, pero sentí una conexión muy fuerte con él. Teníamos las mismas metas, teníamos los mismos valores, estábamos en la misma página y muchísimas cosas, que fue como yo le dije, mira, la verdad es que tú también me pareces atractivo, también me gustas, congeniamos muy bien, sí quiero que sigamos saliendo, pero quiero que nos tomemos las cosas lento, porque como ya te conté, yo terminé una relación hace poco tiempo y todavía estoy sanando. Sanando, la verdad es que yo tenía claro por qué había terminado la relación y nunca más quería regresar en esa relación, porque ya había cerrado su ciclo, ¿no? Pero estaba como todavía muy sentimental, porque también estaba con este rollo de mi familia y todo este tema de que estaba aprendiendo a vivir sola y todo, entonces estaba todavía como muy indecisa, ¿no? De experimentando muchas cosas y estaba muy triste, la verdad. Entonces yo decía, no puedo estar y empezar una relación si estoy tan triste, pero si no lo dijimos en la primera cita, yo fui clara con lo que quería, él fue claro con lo que él quería y continuamos saliendo y si fue como, bueno, no, la verdad es que sí no quería tener novio, pero sí quiero que esta persona sea mi novia. Claro. Entonces seguimos saliendo, ¿no? Pero los dos dejamos claro que era lo que queríamos. Es que para mí es eso, la claridad y la congruencia es súper importante. O sea, justo hablaba de esto con una amiga y decíamos, la incongruencia es todo lo contrario a la claridad y a mí me gustan las cosas claras, a mí me gusta decir qué quiero, qué necesito y a dónde voy y me gusta tener lo mismo de vuelta. Entonces, ¿para qué? O sea, creo yo, ¿no? ¿Para qué? Y esto lo aprendí hace muy poquito. O sea, ¿para qué seguir entreteniendo situaciones que yo ya sé que no quiero en mi vida, que solamente me desgastan, me cansan y me hacen sentir que no tengo valor, me hacen cuestionarme quién soy, me hacen cuestionar, sentirme insegura. Ya no quiero eso en mi vida. A ver, Elifer, nos movimos muchísimo del tema, pero igual la conversación estuvo súper interesante, la verdad. Pero regresémonos al tema, ¿no? Sí, sí. ¿Alguna vez has vivido un momento en donde tú digas esto, no es amor, es mechismo y aquí te tengo que poner un límite? Sí, 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 sí. Cuéntamelo. Pues, me ha pasado en dos ocasiones, pero voy a contar una que está más lejana, ¿no? Pues yo estaba saliendo con un vato, nos llevábamos muy bien, estaba todo en la etapa como súper sweet, súper mágica, súper dulce, donde hablábamos. Él vive en Las Vegas, yo vivo en México. Hacíamos FaceTime muy constantemente. Cuando nos veíamos era como súper lindo y súper mágico. Entonces hubo un punto donde yo tenía que ir a Los Ángeles a un par de cosas que tenía que hacer y él me dice, oye, ¿por qué no vienes a Vegas y te quedas acá un tiempo? Y yo, perfecto, ahorita en ese momento no tenía proyecto y dije, va, me voy a rifar, ya sé que esta persona me gusta, que le gusta, que nos llevamos bien, lo que sea. Me aventuro. Me aventuro a la vida. Llego a una casa divina, ¿no? O sea, él es jugador de la NFL. Todo muy chido, todo estaba muy bien y de repente empieza a anular todo lo que yo pensaba y todo lo que yo decía para él estaba mal y estaba horrible, ¿no? O sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo, no sé. Ay, me encantan, me encantan las llamas, me encantan las llamas y el vato. Las llamas están horribles, qué asco que te gustan las llamas. Así. Y luego como, pues ya no decía nada, ¿no? Como de, no mames, y my valentine, qué bonito. No mames, está horrible. ¿Cómo te puede gustar eso? Ajá. Y así, digo, estos son ejemplos muy pendejos, pero así para todo. No, pero te entiendo. ¿Sabes qué? Te entiendo porque también me pasó. A mí, por ejemplo, como te digo, yo soy una mujer como bastante femenina, pero también me gusta como experimentar mucho con brillitos, ¿no? Con brillos y con colores y con esto, con el otro. Yo me recuerdo que tuve un novio que me empezó a decir que a mí no me gustaban, escucha esto, ¿no? Que a mí no me gustaban pintarme las uñas de colores, ¿no? O sea, ay, pero es que porque ahora empezó a pintarse las uñas de colores si a usted no le gusta eso. Eso no es su estilo. O sea, él me estaba diciendo a mí cuál era mi estilo, ¿no? Es que, no, pero a usted no le gusta eso. Pero, ¿y ahora por qué empezó a vestirse así? Pues, si usted no se viste así, yo, pues lo que pasa es que creo yo que tengo derecho a que me gusten cosas diferentes, ¿no? Y antes me gustaban las uñas así como más naturales y ahora me gusta como ponerme verde y una uña de cada color diferente porque, pues no sé, o sea, ¿me entiendes? Pero era como anular cabal, como tú dices, anular mi creatividad y mis nuevos gustos y cosas que empezabas a experimentar y, no, pero es que a ti no te gusta esto. Como que te empiezan a decir cómo debería de ser tu personalidad, ¿no? Y lo que están ahí haciendo es ejerciendo control sobre ti, ¿no? O sea, y están, o sea, al anular tus ideas que están haciendo, te están anulando a ti, ¿no? Y te lo empiezas a creer. Te lo empiezas a creer y ahí es donde todo vale queso. O sea, ahí es donde todo lo se acaba porque tú te empiezas a creer cosas que no son verdad y empiezas a creer que no eres suficiente, que lo que te gusta no es suficiente. A mí hubo un punto... Que no es de buen gusto. Por ejemplo, yo lo que me empecé a creer con esto que te digo de las uñas y de los brillitos fue que... Ay, no, es que sí es muy corriente, ¿no? Es muy ordinario. Bueno, al rato sí es cierto, es ordinario como que estarse haciendo diseñitos en las uñas y todo el rollo. Y bueno, sí, mejor me voy a hacer como los más tradicionales y todo porque pues puede ser que sí se vea corriente. O sea, ¿me entiendes? Me empecé yo a justificar mis gustos para darle la razón a él. No, y además, o sea, ¿qué tiene de malo lo corriente, ¿no? O sea, otra vez hablamos ahí de un mundo de clasismo súper interesado que a veces tenemos las personas, ¿no? O sea, ¿qué tendría de malo, ¿no? O sea, en ese caso particular, pero así con un montón de cosas que te gustan que entonces hacen que ya no te gusten y entonces tú te empiezas a anular a ti misma y empiezas a esconderte a ti misma para complacer a un sujeto que eso no es amor, es machismo. Y bueno, esa situación con este vato me empecé a dar cuenta. Yo afortunadamente me di cuenta, lo vi a tiempo y le dije, oye, siento que ya me quiero ir, o sea, ya me voy a ir a México mañana y pues gracias por todo, pero creo que no, pues no va a funcionar, güey, o sea, funcionó hasta que ya no funcionó. Está bien, o sea, también estar bien con que las cosas terminan y acaban y es mejor a que lleguen a un punto mucho más violento, ¿no? O sea, a fortuna. Y más triste y más desgarrador, ¿no? Ayer justamente lo hablábamos en otro podcast y era el hecho de ¿por qué no podemos terminar las relaciones cuando simple y sencillamente las cosas ya no están bien y cuando ya no te sientes feliz? ¿No? Que tienes que esperar a descubrir una infidelidad, a que te insulte, a que te falte el respeto, a faltarle tú el respeto. Muchas veces creemos que necesitamos una razón lo suficientemente grande para terminar una relación y no. La razón suficientemente grande para terminar cualquier relación tiene que ser que ya no te sientas cómoda, que ya no te sientas feliz y que ya le quieras poner un punto y final a las cosas. Justo. O sea, yo creo que es eso y también siento que va mucho del amor propio y de saber qué me gusta, qué quiero, qué estoy buscando, qué me está haciendo sentir mal y no sé, tener la capacidad de yo hacerme a mí sentir bien también. O sea, de no generar dependencia emocional de ninguna persona. O sea, porque si yo pienso que no me puedo hacer feliz a mí misma, muy difícilmente lo voy a hacer. ¿Sabes? Por ejemplo, algo que no es amor, es machismo, es precisamente el hecho de pensar que necesitas una pareja para ser feliz. Creo que si tenemos que empezar por darnos cuenta que podemos estar bien estando solteras, que no es necesario que consigas pareja y que puedes estar bien y puedes estar muy feliz. Y es padrísimo estar soltero. O sea, bueno, yo llevo soltera dos años. Dentro de estos dos años pues hubo un tiempo ahí donde salí con gente, la, la, la. Pero ahorita, de verdad, o sea, llevo un par de meses o sea, full soltera casi un año y de verdad lo estoy disfrutando tanto porque me estoy conociendo como no me había conocido porque yo era esta persona que después de una relación empezaba otra y después de otra relación empezaba otra y así, entonces no me permitía saber quién chingados era yo sin alguien. O sea, ¿quién es Elifer por ella misma, ¿no? Sola. ¿Quién soy? ¿Qué hago que me gusta? Me encanta el café de olla, prepáramelo todas las mañanas. O sea, saber esas cosas tan... Es que muchas veces conocerte es poderoso. Y son cosas chiquitas, ¿sabes? Yo te comprendo 100% en eso porque en el poquito tiempo que estuve soltera sola también descubrí un montón de cosas que yo no me había dado cuenta. Por eso siento que una de las cosas muy empoderantes que una mujer puede hacer es irse a vivir sola. Descubres qué comida te gusta, cómo te gusta lavar la ropa, qué hábitos tienes, si realmente eres una persona saludable o simplemente le seguía la corriente a tu familia, a tu novio. Esas cosas que aprendes cuando estás soltera, ahí es como los momentos en donde vas definiendo tu personalidad que ahora que estoy con un novio te puedo decir yo como muchísima pizza ahora. Me encanta la pizza, pero a mi novio le fascina. Entonces me adapto yo a muchas cosas que él tiene y él se adapta a muchas cosas que yo tengo, ¿no? Y nos moldeamos uno con el otro con cosas que somos compatibles y con cosas que no también, pero defines mucho tu personalidad estando soltera y tus límites que es algo muy importante. Justo, eso, los límites. O sea, creo yo que no hay amor y demostración de amor propio más grande que ponernos límites. O sea, ponerle límites a los otros pero también los que nosotras nos ponemos a nosotras son los más importantes. Yo soy mala poniendo límites. Yo también. Soy buena poniendo límites a mi pareja, mala poniéndome límites a mí misma y mala poniendo límites, pésima poniéndole límites a mi familia. Claro, es denso. Yo creo que es algo que tenemos que aprender. O sea, bueno, al menos yo lo estoy aprendiendo. Es un proceso que yo sigo entendiendo que hablaba con mi terapeuta y ella me dijo como los límites más que ser para el otro son para ti. O sea, ¿de qué quiero yo? ¿Qué necesito yo? Entonces, pues con una situación que me pasó hace no tanto, a mí la persona me encanta, me fascina, la quiero, le admiro, lo que sea, pero no puedo estar ahí porque me lastima. Entonces, ese límite es para mí y no es para el otro. O no sé, con la familia, ¿no? Si nos hacen sentir de cierta forma decir, oye, no me gusta este trato que estoy recibiendo, ¿no? Sí, y ponerle límites a la familia también está, es algo bien complicado, tal vez otro día hablamos un poco más de eso, pero es de los más necesarios porque nos enseñaron mucho que la familia y a los papás, por ejemplo, hay que hacerles caso y que hay que decirles básicamente que sí a todos los papás, ¿no? Y muchas veces decirles que a todo que sí a tus papás no es lo que te va a hacer bien a ti. Justo, justo, justo. Y es ver por nosotros, o sea, es ver por nosotros y también, por eso es tan importante en mi perspectiva de las cosas, pasar tiempo con uno mismo porque es donde te conoces, entonces cuando te conoces sabes perfectamente lo que quieres y cuando te conoces tienes la capacidad de amarte porque uno no puede amar algo que no conoce, ¿no? Sí. Entonces es conocernos y darnos el tiempo de estar con nosotros. Para mí escribir, o sea, es un gran tipo que podría compartirles, escribir para mí ha sido crucial porque cada que escribo me entiendo porque a veces no entiendo nada de lo que está pasando acá y lo bajo. Sí, cuando lo pones en papel es mucho más claro. Es mucho más claro. Por ejemplo, nuevamente, algo que lo estábamos mencionando antes que no es amor, es machismo, es el hecho que pensemos que tenemos que poner a todas las personas antes que nosotros. De primero, de primero vienen tus hijos, de primero vienen tus papás, de primero viene tu novio, de primero viene tu perrito, o sea, de primero viene todo mundo y de último vienes tú. Sí. Y no, o sea, seas hombre, seas mujer, de primero vienes tú. Sí. Tú como persona y después, incluso si tienes hijos que tiene que ser como el vínculo más fuerte que puede haber en la vida, digamos, de primero vienes tú, luego vienen tus hijos. Porque si tú no estás bien, tampoco van a estar bien tus hijos, tampoco va a estar bien tu relación de pareja. O sea, lo más importante siempre va a ser que vengas tú primero, ¿no? Incluso, ¿sabes? Yo sé que voy a dar un ejemplo bien estúpido, pero sí tiene un poquito que ver. Cuando estés en los aviones y te dicen, primero póngase la mascarilla a usted y luego se lo ponen a los niños. Pues sí, porque no vas a ser capaz de ayudar al otro si tú estás valiendo verga, o sea, si tú estás muriendo. Y aplica en todo. Si tú no estás bien contigo misma, no vas a poder estar bien con tus hijos, con tu familia, con tus amigas, con tus amigos. Y nos pasa muchísimo a las mujeres porque tenemos este como que complejo de salvadoras que se nos inculcó un poquito por lo mismo en las películas, ¿no? Hay que salvar a la bestia, hay que salvar al esposo alcohólico, hay que salvar al esposo que tiene problemas económicos, hay que salvar al esposo que es mujeriego y tenemos este complejo de salvadoras. ¡Qué horrible! Algo que yo pienso que nos podría ayudar muchísimo a las morras es el amor propio y amarnos. O sea, creo que eso es un... Es revolucionario amarnos porque entonces podemos cambiar un montón de cosas en nuestra realidad con las que no estamos de acuerdo y está bien. Y está bien amarnos y está bien creer y sabernos hermosas y está bien sabernos fuertes. O sea, está bien, ¿sabes? A ver, por ejemplo, ¿qué acto de amor propio sientes que tú has construido y que practicas en el día a día? Para hacerme, no sé, la comida. O sea, suena muy básico, pero yo prepararme a mí la comida es un acto de amor propio muy grande. O, por ejemplo, decirle no a alguien que quiero mucho. O sea, decirle no a... ¿Sabes qué? No puedo continuar con esta relación porque aunque sí te quiero y me gustas mucho, no me estás haciendo bien. El amor propio puede ser diferentes cosas para cada una de las personas. Por ejemplo, creo que compartir el tiempo con tus amigas es un acto de amor propio. Y una cosa que me parece a mí una bandera roja fuertísima es cuando tienes alguna pareja que trata de alejarte de todas tus amistades. A ver, sí es cierto que hay amistades que son tóxicas, ¿no? No lo vamos a negar. Muchas veces hay amigas que son tóxicas, que pueden ser amigas envidiosas, amigas que se quejan de todo, amigas que no te hacen bien, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres. Pero yo creo que cuando alguien te empieza a alejar muchísimo de tus amistades hay que escuchar que te está diciendo cuál es la justificación y ver si realmente tiene razón esa persona, ¿no? O si solo te está tratando de alejar. Porque ahí es donde yo creo, no, no lo estás haciendo por amor. No me estás alejando de mis amigas porque quieres lo mejor para mí. Me estás alejando de mis amigas porque me quieres solo para ti porque entonces va a ser más fácil controlarme. Justo de ahí. O sea, yo creo que de ahí viene esa naturaleza de querer alejarte de tus amigas y la naturaleza de los vatos o de la gente o del sistema o del mundo o como quieran decirlo, de poner a las mujeres a competir. O sea, yo creo que viene desde ese lugar en donde, güey, si entre mujeres se apoyan, todo esto va a cambiar. O sea, yo lo veo en una experiencia que me acaba de pasar, ¿no? Una amiga que me decía que el vato con el que ella estaba le decía todo el tiempo, oye, es que Elifra estaba bien guapa, pero ella es muy mi amiga, es que Elifra, guau, es que Elifra, guau. Entonces yo de repente a ella siento que se empieza a alejar y yo, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Pues tú y yo éramos como muy amigas, hablábamos todo el tiempo, éramos hasta un support system, ¿no? Como un sistema de apoyo en donde ella me decía cómo se sentía y yo a ella y era una cosa como súper bella y me lo confesó, me dijo, no, es que este güey, o sea, empecé a sentir celos, me hizo sentir muy insegura de cómo soy, de quién soy yo. Entonces le dije, güey, no, o sea, este vato es un idiota y yo siempre, o sea, voy a priorizar nuestra amistad antes que mi relación con un vato. O sea, yo de verdad siempre voy a poner a mis amigas primero, yo, yo Elifra, ¿no? Por la comunidad que me han mostrado las morras en donde yo me siento muy abrazada, o sea, hoy yo no veo mi vida sin mis amigas. O sea, yo empiezo a valer y yo empiezo a sufrir algo y le marco a una de mis grandes amigas. Y ella me ayuda y me entiende y desde su perspectiva me da una opinión, ¿no? Desde este amor como, pues, sororo, desde este amor como donde vemos las cosas muy parecidas porque somos mujeres, ¿no? Y así crecimos. Donde yo hoy no me veo preguntándole a un amigo vato algo de una perspectiva 100% femenina porque siento que no me va a entender. Claro que tengo grandes amigos hombres, los tengo y los amo, pero hoy sí, o sea, me he tomado al fuego por mis amigas, morras, pues. Es que es cierto, hay cuestiones que claramente solo las mujeres podemos comprender, ¿no? Y se lo explicas a un hombre y te puede dar su opinión, pero es que no lo vas a entender de la misma manera que lo ve una mujer. Por eso, me choco muchísimo este tema que a veces he escuchado entre mujeres y que yo no te lo voy a negar, también lo dije, de prefiero tener amigos hombres que amigas mujeres porque las mujeres son muy celosas, es que las mujeres son muy dramáticas. Yo tenía ese speech, ¿sabes? Sí, es que todas lo hemos tenido, hombre. ¡Qué horrible! Es que prefiero trabajar con mujeres porque si no, mucho drama, ¿no? Y no, a ver, hay mujeres que son muy tóxicas, hay mujeres que son muy dramáticas, como hay hombres que son muy dramáticos, que son acosadores también en el trabajo, que también son muy envidiosos, o sea, no es una cuestión de la mujer y el hombre, es una cuestión de la persona con la que te topas en general en la vida. Tiene que ver con costumbres y personas, ¿no? Más que nada, tiene que ver con personas, pero yo sí era esta morra que tenía este discurso de yo solo me junto con vatos porque pensaba que eso era cool, ¿no? Y porque pensaba que... Eras una mujer distinta. No sé qué pensaba. Porque uno quiere ser como la diferente, ¿no? Justo, ¿no? Y este discurso también de tú no eres como las otras. ¿Qué tienen de malo las otras? Las otras son unas chidas, las otras son unas chingonas y las otras son igual de poderosas que yo. O sea, cuando un vato me dice es que tú no eres como las demás, red flag, papi, ¿cómo que no soy como las demás y las demás son increíbles? ¿Qué me estás queriendo decir? Y este trip de quererme yo sentir única juntándome solo con vatos es porque quiero aprobación masculina. ¿Y de dónde viene eso? Del mismo machismo, de creer que esta figura masculina me quiera y me ame y hoy no la tengo, ¿no? O sea, hoy aprecio muchísimo la sororidad y aprecio muchísimo crear con mujeres, ¿no? O sea, mi manager en México es morra, o sea, mi equipo, mi pie, eres mujer, o sea, me encanta trabajar entre mujeres, me fascina, o sea, creo que es muy poderoso y veo el, no sé, veo el poder que sí hay en eso. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, sí trabajé en un call center con puras mujeres y ahí fue como que cuando se me quitó este tema de prefiero trabajar con hombres porque los hombres son como más relajados, más alivianos, o sea, sí, creo que hay cuestiones que predominan más de carácter en los hombres y cuestiones que predominan más de carácter en las mujeres, pero esas mujeres con las que trabajé en ese entonces son ahora mis mejores amigas y sí, no te voy a negar a viandramas a veces, pero no, igual nos comprendíamos, pero siempre, sí, nos comprendíamos, empatizábamos y por el otro lado también, por ejemplo, las personas hombres con las que trabajábamos, lo que nos pasaba era que eran hombres claramente muy machistas que nos acosaban también, entonces, prefiero estar entre mujeres, ¿sabes? Sí, prefiero trabajar entre mujeres porque obviamente habrán algunas que al rato y sí serán envidiosas, algunas que al rato y también tendrán algunas cuestiones machistas, pero me quito el que me acosen, ¿no? Qué fuerte, ¿no? O sea, qué fuerte, o sea, verga el mundo, o sea, lo que está, es muy fuerte lo que estamos hablando y esto que estás diciendo, como preferir, wow, es bueno, es que a mí esas cosas me pueden mucho, o sea, me parece muy fuerte decir, güey, prefiero trabajar con morras para no ser acosada, o sea, parece muy delicado, ¿sabes? Que existamos y vivíamos en un mundo que así funciona y que así se mueve y no deja de ser real, ¿sabes? Por ejemplo, cuando yo voy con doctores, cuando busco algún servicio médico, idealmente busco que sean mujeres. Ah, yo también, sí. No tengo un rechazo, no tengo, cero tengo un rechazo a trabajar con hombres, pero también soy consciente que a las mujeres les ha costado más en el trabajo y ¿por qué lo sé? Porque lo he preguntado. Por ejemplo, yo a mi ginecóloga en algún momento le pregunté que si en algún momento había vivido alguna situación de discriminación por ser mujer y me dijo de que antes a ella no la dejaban entrar a la sala de operaciones. Guau. ¿No? Y aparte, ¿qué cabrón? Hace mucho tiempo. Particularmente con la ginecología y todo el mundo puede ser ginecólogo si quiere, ginecólogo que hagan lo que quieran con sus vidas. Pero güey, yo sí, o sea, mi ginecóloga es mujer, la tengo desde que tengo 17 años y pues güey, obviamente un dude nunca va a entender lo que es, no sé, que te baje y lo que sé y el dolor que se siente. O sea, ¿cómo le explico al ginecólogo vato? Es que me duele, es que no lo vas a entender, brother, porque nunca en tu vida lo has sentido. O sea, siempre solamente ese mínimo puente de comprensión que existe entre las mujeres es muy distinto al de los hombres. Sí, que de igual manera también creo que no, a veces no tienes que comprender las cosas para poder ayudar a alguien, ¿no? O sea, yo por ejemplo no comprendo lo que sufre un animal, pero igual lo puedo ayudar, pero a mí sí me gusta que me comprendan y yo me siento más en confianza cuando alguien me comprende y por este mismo tema de que existe la falta de profesionalismo en algunos médicos que han sucedido cosas innombrables, ¿no? Me siento más en confianza ir con una mujer. Como nuevamente te digo, no es que tenga un rechazo a los hombres, sí voy con un dermatólogo hombre porque me parece buenísimo, pero prefiero buscarme entre las mías porque nuevamente sé que a las mujeres en el ámbito de la medicina la gente les tiene menos confianza. Entonces, yo sí confío en las mujeres, yo voy a ir y prefiero ir con mujeres porque sé que hay muchas mujeres y hombres porque lo he escuchado que me han dicho ay, no, es que yo prefiero ir con hombres porque me da más confianza. ¿Por qué? No puede ser que sigamos teniendo esos discursos pero sigue sucediendo. Justo. Entonces, esas son las pequeñas cosas donde creo que podemos poner un granito de arena, ¿no? O sea, podemos apoyar, ayudar. También por eso todo mi equipo es como muy femenino porque ahí es donde estoy poniendo mi dinero al final, ¿no? O sea, con la gente con la de trabajo y pues ya, eso creo que es una de las cosas donde podemos también mostrar apoyo entre nosotras, ¿no? Por ejemplo, tenía un casting, mismo personaje que el de mi mejor amiga, mi mejor amiga también es actriz, nos mandaron el mismo personaje y ella al principio como que no me quería decir pero ya sabía, o sea, y yo güey, te ayudo a hacerlo, ¿cómo? Obvio, te ayudo a hacerlo, te doy réplica, te dirijo, te edito tus voces, te edito el video, yo te ayudo a hacerlo y tú me ayudas a mí y ella como, eh, y yo sí güey, o sea, qué chido de que me quede yo, que te quedes tú o alguna otra persona que conocemos, o sea, que alguien random, no mames, te ayudo a hacerlo y ojalá tú o yo o alguien nos quedemos con el personaje porque al final va a ser para alguien, o sea. Y eso es fuertísimo, ¿no? Lo que nuevamente, diré que nos enseñaron a competir entre mujeres, yo creo que este tema de la competencia viene un poquito de hace muchos años en donde competir entre nosotras era lo que determinaba la calidad de vida que ibas a tener, ¿no? Porque antes, como no podíamos trabajar, entonces, tenías que competir con tu amiga y buscar ser la más bonita y competir con hasta tus mismas hermanas para casarte con el mejor hombre. ¡Qué horrible! Para casarte con el más rico y que te pudiera dar la mejor calidad de vida. Entonces, yo creo que desde ahí más o menos viene la competencia y es súper fuerte quitártelo, por eso competimos por quién es la más bonita, quién es la que tiene el mejor cuerpo, quién es ahora la más inteligente, la que tiene el mejor puesto, la que tiene el mejor trabajo. Yo trabajé en televisión y yo me tuve que ir quitando eso porque yo decía es que yo quiero ser la más inteligente, yo quiero ser la que destaque más. Y luego un día me di cuenta, no, tiempo, yo no tengo que ser la que destaque más. ¿Por qué no? Si somos varias chicas, la unión hace la fuerza, yo voy a apoyar a mis amigas a que ellas también se me pongan las pilas y que todas destaquemos muchísimo para que el programa en general al programa le vaya mucho mejor y nos den más programas porque salíamos nada más una vez a la semana y a veces una vez cada dos semanas. Entonces, si solo yo destacaba, pues solo yo iba a destacar, ¿no? Pero si todas juntas destacábamos, nos iban a dar más programas, la gente lo iba a ver más, nos iban a dar más programas y nuevamente, ¿no? La unión hace la fuerza. No tengo que competir con mi amiga porque creo que espacio siempre va a haber para todos, ¿no? Si a tu amiga le daban ese rol, buenísimo, pero a lo mejor y a la próxima ella te podía ayudar a conseguir un casting en otra parte. Esto nos han enseñado también, o sea, la comunidad, o sea, la fuerza de la comunidad es súper fuerte, pero obviamente, otra vez, mi palabra favorita de este podcast, obviamente al sistema no le conviene que hagamos comunidad porque si no... Eres más fácil de dominar cuando eres una persona que cuando son cinco, cuando son diez. Exacto, y entonces, yo sí, o sea, yo sí he visto cómo en mi vida he mejorado mil veces más cuando hago comunidad, con quien sea, solamente hacer comunidad, decir, hey, yo te ayudo con esto, yo te ayudo. O sea, el casting a mi amiga y a mí nos salió súper cool, ya, de la vida será del universo de los directores de casting. a quien le toque. Chido, pero pudimos hacer un mucho mejor trabajo ayudándonos entre nosotras, estudiamos un montón, tripeamos cosas diferentes cada una, nos prestamos, ¿sabes? O sea, creo que... Y también nos quitamos un montón de peso de encima. Ajá. O sea, en lugar de hacerlo sola, que también hubiera podido hacerlo sola porque hacía un montón de cosas, pero en lugar de hacerlo sola lo hice con ella y me sentí acompañada y ella se sintió acompañada y nos acompañamos. Sí. Y eso está lindo, el acompañarse está mágico. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que... Que podamos aprender a hacer las cosas sola y que seamos conscientes que podemos hacer las cosas sola, pero si lo puedes hacer acompañada, ya sea de una pareja, ya sea de una amiga, ya sea de tu familia, es también algo muy lindo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora con otra amiga con la que también trabajé en televisión, me encantó de que cuando trabajé con ella, ella no me veía como su competencia, sino a veces cuando nos ofrecían una campaña, por ejemplo, era así como, ay, a ti también te lo ofrecieron, ay, qué bueno. Bueno, ojalá, si no me la dan a mí, ojalá que te la den a ti, ¿no? Entonces, era este rollo como también de ella enseñarme qué cosas había y de buscar qué hiciera las cosas mejor, ¿no? y de compartir con tu conocimiento con tus amigas para poder apoyarnos entre nosotras. Eso es súper cabrón, o sea, yo tengo amigas que son mucho más grandes que yo, o no mucho más, pero quizá 20 años, 10 años, 30, o sea, tengo de verdad amigas con mucho distanciamiento de edades y me han enseñado tanto y yo aprecio tanto su amistad porque justamente buscan pues sembrar en ti esta cosa de que, güey, yo ya pasé por estas cosas, no quiero que tú las vivas feo, ¿no? O sea, como yo las viví. Entonces, para mí tener amigas más grandes que yo también ha sido súper chido porque aprendo mucho de ellas y de sus experiencias que son experiencias que yo o me he ahorrado porque ellas me han enseñado a ahorrármelas o me han sido menos duras porque ya sabía y ya tenía la experiencia de que una amiga me lo había contado. ¿Sabes qué? Ahora que lo pienso y te lo quería contar porque es que de verdad que ahora que lo pienso en retrospectiva fue algo que me pareció horrible. Tuve un novio que cuando estaba viviendo este momento como que de separarme con mi familia y de irme a vivir sola me empezó a decir que no, es que esa su amiga le está metiendo cosas en la cabeza. Es que esas palabras no son sus palabras, son las palabras de su amiga. Y yo así como, a ver, yo comprendo que sepas que yo le estoy contando las cosas a mi amiga, ¿no? Pero yo creo que yo soy consciente y tengo capacidad de raciocinio, puedo escuchar sus palabras y evaluarlas y saber si lo que me está diciendo es cierto o qué cosas adapto y qué cosas no. El otro día vi un poema que se llamaba A mis amigas, precioso, y decía tal vez mis amigas no me llevan a cenar, tal vez mis amigas no, no sé, que hace un montón de cosas que podría ser un vato por ti, ¿no? Decía, pero mis amigas me abren los ojos, mis amigas me escuchan. O sea, cuando dijo me abren los ojos, me hizo click tan cabrón, o sea, porque yo la mayor parte de las veces donde me estoy dando cuenta de violencias machistas o de violencias que estoy viviendo, porque mis amigas me lo dicen. Sí. Y también por eso me he dado cuenta porque a otros exparejas me decían no te juntes con tal. Pues no, güey, porque esa tal sí ve que es una basurita. Yo no lo veo porque estoy enculada, pero ella sí lo ve y me está cuidando porque nos queremos. Entonces, hoy yo sí le debo un montón a mis amigas y hoy sí escucho a mis amigas. Las escucho de verdad. No, estoy completamente de acuerdo. O sea, y las cuido también. O sea, yo también procuro ser esa persona para ellas. Y la vida es más fácil con amigas. Esto es real. Y linda también, ¿no? Es muy linda, güey, te la pasas cabrón, te ríes. Yo amo a mi mejor amiga. O sea, de verdad la amo. O sea, yo veo y digo, güey, qué chingón que ella existe en mi vida. Y yo creo que para los vatos es igual. O sea, qué chido tener un amigo o una amiga o una amigue que dices, güey, esta persona me entiende ¿puedo ser yo? ¿Puedo contarle mis cosas? ¿Me ayuda? No sé. ¿Sabes? Una de las metas de este año ya para ir concluyendo este podcast, ahora sí, ahora sí, porque ya nos están cortando. Alejandro tiene que grabar otro podcast. Eso tenía que decir. Pero no, ¿saben? Una de las metas que yo me puse este año es precisamente generar más amistades. O sea, habían chicas en donde yo veía que teníamos valores similares y de repente les hablo y les digo, hey, ¿por qué no nos vamos a tomar un café? Porque a veces sí puede ser que el contexto en el que vivas solo conociste a ciertas personas y te tienes que esforzar por conocer más. Y una de mis metas este año, porque de verdad reconozco lo bien que me hacen las amigas, es tener más amigas, es juntarme con más amigas, es juntarme con más mujeres y discutir diferentes perspectivas y ampliar mi círculo de amigas porque me hace bien. Justo, me encanta. Y si tienen la oportunidad de tener amigas y son morras, tengan amigas. O sea, suena raro, pero yo hubiera apreciado un chingo que me dijeran esto a mis 17 años porque a mis 17 años yo solo quería ser aceptada, no sé por qué, todos tenemos necesidad. ¿Por qué todos? A la adolescencia todos quieren ser aceptados. Y seguro todavía la tengo a veces y es normal y está bien. Pero entonces yo tenía este discurso y no, está chido, porque hoy veo que la soledad sí me ha salvado la vida, sí veo cómo la soledad ha cambiado mi forma de ver las cosas y sí veo cómo me cuido más a partir de que tengo más amigas. Procede a llorar, ¿no? Sí, porque creo que las amigas nuevamente, lo que decíamos, te ayudan a ver lo que a veces tú no ves, ¿no? Justo. Bueno, amigas y amigos, muchísimas gracias por haber escuchado, haber visto este podcast. Fue algo súper distinto a lo que hemos hecho anteriormente, pero me gustó. Siento que llegamos a muchas conclusiones que nuevamente a veces las tenemos en la cabeza, pero como no las escribimos, como no las hablamos, no terminan como de hacernos click, ¿no? Así que muchísimas gracias, Elifer, por todo lo que nos compartiste hoy. Fue una conversación súper interesante. Ya sabes, puedes contarnos en los comentarios cualquier cosa que te haya gustado o si quieres que abordemos algo más en un siguiente podcast. No olvides darle like, suscribirte a este canal y te mando un besote desde la Ciudad de México hasta donde sea que te encuentres y ahora sí, nos veremos a la próxima.